Se da la partida de la quinta del programa, toma la punta Cusi, en el segundo lugar se ubica Abicinia, en el tercer puesto Perico León, en el cuarto lugar por el medio Jazmín, muy cerca se ubica Charcani, por dentro comenzó a ganar terreno Nochebuena, han recorrido así los primeros 300 metros, va quedando Nochebuena con ligera ventaja, Perico León lo hace por fuera, por el medio Jazmín, muy cerca Abicinia, también Cusi, abierta lo viene haciendo Michinita, están ingresando así a los últimos 300 con Nochebuena en la punta, muy abierta Michinita pasa al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado Perico León, faltando exactamente 250 para la meta, Michinita muy abierta ha entrado a dominar, en el segundo lugar quedó Perico León, Michinita adelante, segundo Perico León, llegan a la meta, el tercer puesto muy discutido Jazmín, junto con Nochebuena, encima remata Abicinia Charcani, gana la quinta carrera del programa el número 12 Michinita, con Juan Eugenio Enríquez. ¡Gracias!